¡Vamos! Quemaron llantas y colocaron piedras en la selva central. Pese a que el gobierno anunció el reinicio de clases, los maestros radicalizaron su medida de lucha y bloquearon el puente San Ramón en San Martín de Pangoa. Asimismo, cientos de maestros volvieron a marchar en Satipo para hacer sentir su protesta en rechazo al acuerdo firmado por el gobernador Ángel Unchupaico con el Ministerio de Educación para el reinicio de clases. Queremos desvotar la educación y por lo tanto queremos cambio de ministra porque la educación cada vez nos perjudica. Por eso estamos en la calle en defender nuestros derechos. Bien, muchas gracias. Mientras que en Jauja, la fachada del Colegio San Vicente de Paúl amaneció con pintas que decían amarillos en referencia a los profesores que decidieron volver a las aulas. Algunos docentes a nivel de la región han optado por seguir a la SUTEP nacional para no ser descontados en sus sueldos. Gracias. 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 Gracias.